Gloria a Dios, ese aplauso para Jesucristo fuerte Déselo a Jesús Ese aplauso para el Rey, vamos, denle ese aplauso al Señor Wow, Dios es bueno Y creo que hemos estado viviendo momentos muy poderosos En la presencia del Señor, esa palabra Que Dios ha estado confirmando, que tremendo A través del nombre de Dios, Pastor Miguel Y pienso que Dios nos está llamando a romper estructuras Para que podamos ver la gloria de Dios y acceder a ella Gloria al Señor, Dios es bueno Dios es bueno Gloria a Jesucristo A Él es la gloria y el poder, la alabanza Y el dominio Él no comparte su gloria con nadie En cuantos bendicen al Señor Gloria a Jesús Amén Yo quiero compartir con ustedes el libro de Hueses En el libro de Hueses, capítulo 6 El verso 1 inicia diciendo Los israelitas, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años El verso 2 dice Y la mano de Madian prevaleció contra Israel Y los hijos de Israel por causa de los madianistas se hicieron cuevas En los montes y cavernas Y lugares fortificados Entonces El verso 6 dice Saltamos al verso 6 Yo quiero darles una pequeña palabra En esta intervención Que por la gracia del Señor me permite En esta hermosa nación De Ecuador Y sé que Muchos hombres de Dios hemos estado aquí dándole palabras de Dios Y eso es una gran bendición ¿Cuánto dicen amén a eso? Yo quiero que usted entienda algo Dios puede hacer cosas grandes Con gente pequeñas Yo voy a repetir eso otra vez Porque yo quiero predicarle a un pequeño en esta noche Yo no, yo no vine por los grandes hombres Vine por un pequeño Y mi anuncio para ese pequeño es Dios puede hacer cosas grandes Con gente pequeña Y si usted es de lo que Por alguna razón Han dicho usted no va a ir para ningún lado No creo que Dios lo va a hacer contigo Pues tengo buena noticia para usted A través de la palabra del Señor Dios puede hacer cosas grandes Con gente pequeñita Por allá en Panamá decimos que Palo chiquito tumba palo grande Y Dios pudo agarrar un muchacho de baja estatura Para derribar un paladín Grandote fuerte Que con sus palabras Hacía temblar a muchos ejércitos Pero Dios es especialista Agarrando gente pequeña Y haciendo cosas grandes Así que si usted es pequeño Esta noche calificas Para lo que Dios continúa Haciendo en tu vida En tu casa Y en tu familia Y esta linda historia Basa de un hombre llamado Gedeón Y ustedes saben muy bien la historia Dice que cuando Gedeón El ángel se le apareció Es curioso como el ángel Tuvo que sentársele a Gedeón Dice la Biblia que en el ensinar Y estando sentado Yo nunca había visto la escritura Que redate acerca de un ángel Que se sentó Y yo le pregunté al Señor Curiosamente para poder Indagar en la palabra ¿Por qué este ángel se sentó? Y una de las razones Por la cual este ángel se sienta Es porque este ángel Tenía que convencer a Gedeón Porque muchos de ustedes Se están viendo en una posición Se ven en un nivel Y dicen yo no vengo De la mejor familia Como estoy seguro Que le pudiera decir Cada predicador que pasó por aquí Que no viene de un origen De una familia Que le dejó legado O herencia Pero en la Biblia Me encuentro a Dios Haciendo cosas extraordinarias Con gente ordinarias En la Biblia Me encuentro a Dios Poniendo de rodilla A príncipes Y levantando a siervo Y poniéndolo en caballos En la Biblia Me encuentro a Dios Que trae a su hijo Y nace en Belén En una pequeña ciudad En un pesebre Por el hecho De él nacer en el pesebre No pudo determinar Lo que mañana Dios iba a hacer Meterlo al palacio Y sentarlo en el trono Así que quiero que usted Sepa algo que digo Aunque tu principio Sea pequeño Tu postrer estado Vendrá a ser mayor Que el primero Y yo no vine a preguntarte De que familia viene De que origen viene Quien te ungió Quien te graduó Cuanto diploma tienes Viene a decirte Que si crees A los dichos De la boca de Dios Cosas extraordinarias Pueden ocurrir En tu casa En tu familia Sobre tus hijos Y sobre esta nación Alguien grite amén Si lo creas En ese currículo de Dios Lo que Dios busca Para calificar Me impresiona El ángel Porque el ángel Se sienta A decirle Gedeón Varón esforzado Y valiente Y es curioso Que Gedeón No se ve De la forma En que el ángel Lo está viendo Así que Él quiere decirle A Dios O reprocharle A Dios Que Dios Está equivocado Y muchos de nosotros A veces queremos Decirle a Dios Señor te equivocaste Hace poco Yo estaba En el hotel Orando Y me quebranté En la presencia De Dios Porque yo estoy seguro Que la gente piensa Que alguno A uno de nosotros Los predicadores Me gustaría más Estar aquí Que estar en nuestra casa Compartir con nuestra esposa Nuestros hijos Y orar a Dios A veces Todas estas cosas Son grandes responsabilidades Y uno prefiriera Un poco amar Más el anonimato Que estar Más expuesto Pero por la gracia Dios hace cosas Y por la gracia Dios levanta los hombres Y por la gracia Dios coge Ente pequeña Para hacer cosas poderosas Y lo que no sabe Gedeón Y a veces nosotros mismos Le queremos decir Señor ¿Por qué tú me cogiste a mí? ¿Y qué es lo que tú viste? Como esa canción Que dice No sé lo que viste en mí Tanta gracia Y uno nos explica Porque a veces Creemos que Dios Vino en el mejor momento Y resulta que Viene en el peor momento De nuestra vida Y nos llamó Cuando nadie andaba Un real Un centavo Estábamos perdidos Sin Dios Ajeno a la realidad A Israel A la ciudadanía A los pactos Y él se apareció Dios puede hacer cosas Extraordinarias Si lo crees Si crees Si crees A Gedeón No pierdas el enfoque Ningún arma No importa Se levante el diablo No importa si hay gente tratando Y buscando todos los mecanismos Para verte caer en tierra No vas a caer Porque aunque un ejército acampe contra ti Y aunque guerra se levante contra ti Tú estarás confiado Tú dices yo no tengo dinero Pero tengo una palabra encima Que me respalda Tengo un rema que me hace caminar y hacer cosas Tú sabes por qué algunos de nosotros Sin dinero hacemos cosas Que otros con dinero no pueden hacer Yo conozco gente que lo que ellos no pueden hacer Con una lluvia Los hombres que cargan una palabra Lo pueden hacer con un rocío Y la gente no se explica y dice ¿Cómo que tú hiciste esto? Y te dicen millonario No, no es que soy millonario Es que cargo una palabra Que no cargan los millonarios Y mientras yo carga esa palabra A mí me van a pasar cosas Que no le pasan a otro No te pongas a pelear con la gracia de otro No es lo que cargas No es lo que tienes No es la linda cara Es una palabra que Dios le dio Y Dios va a ser fiel a esa palabra Así que yo quiero profetizar Que no hay armas que prosperen contra ti Que no hay boca que se levanten contra ti Hay alguien que cree eso Que no hay brujo Que no hay paloma sin cabeza Que no hay gallina Ni sangre Que tire el diablo lo que quiera Que pongan naranja podrida La Biblia dice que la puerta del infierno Oh my God No dice que los brujos Dice la puerta del infierno Escúcheme De donde vienen los jefes de los brujos Dios dijo No voy a hablar de brujos Voy a hablar de los jefes De donde vienen esas malicias Esa puerta no va a prosperar contra ti No va a prevalecer en tu casa No va a prevalecer en tus hijos Así que yo no sé Cual es la mano del diablo Que ha querido atacarte Esta noche Esta noche Dije esta noche Esta noche Hay alguien que va a levantar banderas Y va a decir Si el enemigo viene como un río Jehová levantará banderas Vamos Ecuador Hay alguien que sepa Que Dios va a levantar banderas Hay alguien que sepa Que Dios va a levantar banderas Hay alguien que sepa Que los muros de Jericó Se van a derribar Hay alguien que sepa Que ninguna vela encendida Alaba lo que está vivo Alaba lo que está vivo El miedo No tengas miedo Una de las palabras Que Jesús amaba decir Es tengan ánimo Y no teman No teman Era la palabra Que el contundentemente Se mantenía Mencionándole a los discípulos Y usted lo puede ver A lo largo de las escrituras El vivir con miedo Te hace estar en el lugar Dice que el estaba En el lagar Sacudiendo trigo Y usted sabe Que el lagar No es el lugar Para sacudir trigo Lagar es donde Se pisa las uvas Lagar no es para Sacudir trigo Pero el miedo Lo tenía haciendo Cosas positivas Lo tenía haciendo Cosas correctas Pero en lugar incorrecto El miedo hace Que tú digas Mira la crisis cayó El negocio no me va a prosperar El miedo hace tantas cosas Hay cristianos Que tienen miedo a morir Le tienen miedo a la oscuridad Le tienen miedo A un montón de cosas Gente que están Bajo un temor terrible Miedo a enfermarse Miedo a la noticia Tú no tienes por qué Conectarte a las noticias Terrenal Cuando hay una palabra Que viene arriba Cuando hay una palabra Que te cubre Cuando hay una palabra Que dice que Dios No nos dio espíritu De cobardía a la iglesia Sino de poder Amor y dominio propio Señores que venga La crisis que quiera Que suban los alimentos Que suba el combustible Que venga sin dinero El Señor dijo Nuestro Dios Nuestro Dios dijo Mío es el oro Mío es la plata Mío es el oro Y mío es la plata Y la gloria potrera De esta casa Vendrá a ser mayor Que la primera Y yo quiero que usted sepa Que Satanás Ha estado amenazando Ecuador Y metiéndole temor Diciendo la violencia La violencia Ecuador Los hombres de fe Dejen de hablar De violencia Que se levante un hombre Hablar de avivamiento Que se levante un hombre Hablar de salvación Pastores Ahora es el momento Como decía el pastor Miguel De meterse al prostíbulo Ahora es el momento De cerrar la cantina Hay que cambiar La lenguaje al diablo Satanás quiere lanzar Palabra negativa A Ecuador Pero se tiene que levantar Un hombre de Dios Se tiene que levantar Un pastor ungido Se tiene que levantar Una maestra ungido Se tiene que levantar Un profeta Que cambie Que cambie En los días de Samaria Había hambre El estiércol Tenía precio Era algo tan terrible Que las mujeres Se estaban comiendo A sus hijos Era terrible Lo que estaba pasando Había una hambruna Terrible La noticia Estaba catastrófica Los mensajes Los periódicos Era abrumador Era como los días De la pandemia Que querían usar Un ataque mental A todos los seres humanos Que viéramos COVID Por todos lados Y que tuviéramos miedo Hasta respirar Y había un temor Había gente Que estaba enferma De COVID mentalmente Porque el COVID no era Y yo también Caí en ese temor En un momento dado Hasta que me sacudía En el monte Yo dije Yo empecé a toser En los primeros días Y era pura noticia La noticia Me estaba turbando La cabeza Porque eso es lo que Está diciendo el diablo El Señor dice Pensamientos de bien Y no de mal Son las que yo tengo Acerca de vosotros Pablo dijo Sea que vivamos Y sea que muramos Somos del Señor Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Y saben mis amados hermanos Ahí en Samaria Cuando la gente Cuando la gente estaba turbada Cuando todo parecía acabar Algo que me encanta De Dios Es que en el mismo problema Dios tiene metido Hombre de Dios Escondido Como los días de Israel Que estaba metido En la cueva Y yo estaba orando Esta noche Y el Señor me dijo Hay hombre de Dios Metido en las cavernas Hay hombre de Dios Metido en la cueva Y dale el anuncio Dile que es tiempo De salir de la cueva Alabado sea Dios Ecuador Es tiempo de salir De las cuatro paredes Es tiempo de salir De la religión Es tiempo de soltar La división ministerial Hay que unirse Por lo que Dios Quiere hacer Porque donde abunda El pecado Sobreabunda la gracia Donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia Donde abunda el pecado Ahí mismo en Samaria Estaba el profeta Eliseo Nadie podía entrar Era una cuarentena también Nadie podía entrar Ni salir Y mi pregunta es Todos esos días Donde estaba Eliseo Guardado esperando Hasta que Dios hablara El profeta también Estaba en la hambre No crea que Elías No estaba en la crisis Elías también estaba en la crisis Pero estaban siendo Sostenidos por Dios Y de repente Apareció el profeta Eliseo Y digo señores de Samaria Samaritanos Escúchenme bien Mañana a esta hora Vive Jehová Que va a cambiar el mercado Que va a cambiar La bolsa de valores Mañana a esta hora Y la gente decía Cállate que tú estás loco Pero tienes que abrir La boca iglesia Tienes que comenzar A declarar palabras de bien Y nosotros hemos venido Desde diferente nación A decirle Ecuador No es la violencia Que el diablo está pintando Aunque la higuera No florezca Y aunque la vino De fruto Y aunque no haya vacas No corrales Aquí hay ecuatorianos Que dicen Con todo y eso Me regociaré En el Dios Ecuador Llegó el momento De danzar A tu mejor temporada Tienes que correr Tienes que alabar Aquí hay davises Que van a tener Que babiarse Y hacerse loco Y diciendo Diablo Yo no veo violencia Yo veo el despertar Más grande De la iglesia Yo veo avivamiento Yo veo la gloria De Dios Yo veo los cielos abiertos Esteban recibía piedra Pero él veía Los cielos No dejes que el temor Te haga perder las fuerzas El temor Te hace sentir cobarde Y eso le estaba pasando A Gedeón ¿Qué significa Gedeón? Gedeón significa Detructor Gedeón significa Detructor Guerrero poderoso Un tipo que devora A sus oponentes Pero aunque esa es La palabra que él carga Madian lo tiene Asustado Madian lo tiene Bajo temor Y habían sido entregados Dice la Biblia Que la mano De Madian prevalecía Porque el pueblo De Dios había hecho Los malos Delante de los ojos De Dios Y cada vez Que perdamos el temor Cada vez Que perdemos La reverencia Cada vez Que perdemos Los preceptos ¿Sabe que son Los preceptos? Los preceptos Son aquellas palabras Que David dijo En el Salmo En mi corazón Yo he guardado Los dichos de tu boca Para yo no pecar Contra ti Hay tantos estudios Diciéndonos Que no nos congreguemos Que no diezmemos Que no ofrendemos Que Jesús era un profeta Que no era Dios nada Yo no sé Quien quiera creer Esa basura Pero tiene que haber Hombres todavía Que tengan En el corazón Los preceptos Y diga Conta En mi corazón Yo he guardado Los dichos de tu boca Para no pecar Edeón Tiene una característica Poderosa Pero no la puede ver Ahora la característica De Gedeón Y su requisito Para que Dios Te use ¿Cuáles son Los requisitos Para que Dios Me use Pastor Se lo puedo decir A ver Se lo puedo compartir Atáqueme ahí Un poquito Ok ¿Cuáles son Los requisitos? Sencillos Miren los requisitos Para que Dios Lo use Nada más Que Gedeón El joven Pobre de la familia Más pequeña Del pueblo de Israel Que era de la tribu Más pequeña Que era el menor De sus hermanos El requisito Que el ángel Le pida a Gedeón Para que Dios Se pudiera glorificar En la vida de él Que es el mismo requisito Que Dios quiere pedirte Para glorificarse En tu vida Y es sencillo Él era extremadamente Pobre Para ser enriquecido Era Era Humanamente débil Como para ser fortalecido Y era lo suficientemente Pequeño Para ser engrandecido Voy a repetir Otra otra vez Gedeón era Extremadamente pobre Para ser enriquecido Era humanamente débil Para ser fortalecido Y lo suficientemente Pequeño Para ser engrandecido Y una de las cosas Que el ángel le dice Y me llama la atención ¿Sabe que el ángel le dice? Cuando ya da la palabra Cuando ya le disipa el miedo Le dice Vete Y enfrenta a los madianitas Y como Señor Como lo voy a vencer Con estas tus fuerzas Y a mi me llamó la atención Esto muy Muy fuerte Porque no le dice a Gedeón Con mis fuerzas Dios no le digo mis fuerzas Dios le digo con tus fuerzas Hay cosas que tú tienes Que el diablo Te la está escondiendo Porque te ha puesto Tanto temor Que te ha hecho ver Más tus debilidades Que tus fortalezas Y el ángel tuvo que venir A quitarle la venda A Gedeón Y decirle con esta Tu fuerza Pastor Con ese poquito dinero Que tú tienes Con esa Biblia pequeña Que tú tienes Yo no necesito Un ejército Gedeón No quiero 30 mil hombres Con esos 300 Yo no sé Hay pastores Anhelando una iglesia Grande Y no miran Lo que tienen Están buscando 10 mil Y están ignorando A las 100 Tú sabes cuándo Van a venir Mil entes Cuando valore Las 100 que tiene Cuando saque El poder De las 100 que tiene Cuando en lugar De cantidad Busque la calidad Una de las diferencias De Raquel Con Lea Eran grandes Lea botaba hijo Lea botaba bastante hijo Lea tenía 10 Raquel solo tuvo 2 Por eso 2 cambiaron La historia de Israel Lea tuvo hijos Que dañaron la tribu Que rompieron los parámetros Pero a Raquel A pesar de que no veía Hay cosas que tú No estás viendo ahora Pero Dios la está formando Mañana Hay gente que están diciendo Te estoy llevando carrera Voy alante de ti Tengo más que tú Dígale tranquilo Que cuando Dios venga Él me va a usar Con lo que yo tengo El problema es que Muchos de nosotros Anhelamos ser otros Y dejamos ser lo que somos Porque no tenemos La identidad Y la falta de identidad Me está haciendo imitar Lo que no somos David digo Óyame bien Saúl Ya me cansé No me ponga esa armadura Que yo no puedo Con esa bota Dame lo que yo sé usar Yo sé usar la onda Dame lo mío Dame lo mío Con esta tu fuerza Con eso que tú tienes Con esa vocecita Con ese tamañito Así gordo y relleno Flaco como sea Cuando Dios dice Que es para ti Cuando Dios dice Que es contigo Aunque te escondas Alaba lo que está vivo Y aquí hay gente Que va a vencer Los gigantes de su casa Y no va a ser Con la unción de otra Es con la que tú cargas Dios está diciendo Yo te di algo Que el diablo Te lo está haciendo Ver diferente Y hoy te voy a quitar La venda Para que vea Quien eres Varón esforzado Varón esforzado Ya deja de ver Tus debilidades Porque de tanto Hablar de tu debilidad De tanto ver Tu punto débil Estás ignorando Tus mayores fortalezas Aleluya Y tienes que seguir Constante Hasta que tu debilidad Se vuelva en tu mayor Fortaleza Y cuando tu debilidad Se vuelva en tu mayor Fortaleza Vas a entender Lo que entendió Pablo Que Señor le digo Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad Alábalo Si usted fue uno Que su mamá Lo abandonó Eres candidato Para el avivamiento Si usted es uno Que estaba perdido En la droga Y llegaste aquí Borracho Bueno yo conozco Generales de Dios Que llegaron borrachos A la iglesia Y días después Estaban sacudiendo estadios Los paralíticos Levantándose Los ciegos viendo Y ahí está Jacoé Que llegó borracho Gritando caracoles Porque ni siquiera Aleluya sabía decir Pero cuando alguien Viene con hambre Cuando alguien Tiene una palabra Desde el vientre David digo Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Fueron escritas Todas aquellas cosas Hay alguien pequeño Aquí hoy Hay alguien que no se graduó Pero que Dios dice Voy a cambiar Ay hay hay Alábalo Esta noche El ángel de Jehová estará con nosotros Esta noche viene el ángel Que te va a sacudir a bobada que cargas Esta noche el ángel Y se deja de caminar así Si entrate así vas a salir de aquí caminando Marchando, vas a salir diciendo Diablo quítate o te paso encima Hay alguien que esté listo para eso Diablo suelta a mis hijos Suelta a mi casa, suelta a mi matrimonio Deja a mi familia en paz Suelta, suelta, suelta Vamos, ponte violento un segundo Ponte violento Desde el día de Juan el Bautista El reino de Dios Sufre violencia Y solo lo violento Lo arremata El Señor lo puso bajo tus pies León, varón, esforzado y valiente Entonces que alguien dígale Varón, esforzado y valiente Es que si tú supieras mi debilidad Yo decía ¿Por qué los profetas me dan esta palabra? Cuando yo era buencito Y había alguna batalla en mí Yo dije Pero él no es profeta nada Porque tú crees que el profeta Tiene que venir a ver tus debilidades No, no, no Eso ya Dios se lo sabe Y te creo con ese error de fábrica Y no lo va a arreglar Porque es el único error que te lleva al altar Esa fue la pata que tenía Jacob peleando en Peniel Esa fue la pata que lo llevó a ver ángeles Que bajaban y subían Esa fue la pata que le cambió el nombre Así que bendita debilidad que te lleva Dios Alaba a lo que está vivo Te hicieron el error de fábrica Y estaba Pablo diciendo Arréglamelo Dios dice Por las muchas revelaciones Se te fue asignado un aguillón Papá Tienes demasiada gracia Tienes que tener esa pierna así Para que cuando salgas del estadio Vaya de rodillas y sepas De quién fue la gloria Quién fue el que te usó ¿Cuál es la gracia? ¿Hay alguien que vino y palabra de Dios? Aleluya 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 Chama Chama El ángel de Dios va a venir aquí A decirle a una mujer Sacúdete de la deuda Sacúdete de temor Sacúdete Agarra alguien Dígale sacúdete O te sacudo Dígale sacúdete Que el ángel vino a hablar contigo Sacúdete Que es contigo Sacúdete Ecuador Que el infierno sepa Que la iglesia de Ecuador Está reunida Que el infierno sepa Que los gedeones Se levantaron Que el infierno sepa Que aunque el diablo Venga contra ti Con espada Lanza y abalina Yo voy contra él En el nombre Siento poder Siento poder Siento poder Siento ganas de volar Siento ganas de correr Siento ganas de gritar Diablo se acabó Me llevando a la cárcel Pero a la media noche Me ataste la mano Me ataste los pies Me imposibilitaste estos años Pero ahora voy a abrir mi boca Cuando Jehová Hiciera volver La cautividad en Sion Se vemos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Y mi labio Alábale 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 Dígale diablo No comí hoy Pero mira Me ve Voy a lanzar A mi mejor Temporada El arca de 10 A punto de entrar Y antes Que venga el arca Yo danzo Yo danzo Yo danzo como David La esposa de David Se quedaba viéndolo Y lo criticaba Pero David Pero David Le lanzaba la flecha Pero David Pero David Lanzaba Hay alguien listo Para lo que Dios va a hacer Hay alguien listo Para los cambios Hay filijos El noitín Shequina Siento la shequina De Dios Hay una nube pesada Así que agarra el arpa Los que colgaron el arpa Agarren el arpa Si no lo agarra Va a venir el de Babilonia Y va a decir Toma en el arca Que cuando ustedes cantaban Con el arpa Los climas cambiaban La atmósfera cambiaba La violencia se iba Yo siento demonios turbados Alabanza el correro Alabado sea el que vive El alfa y el omega Iglesia Aquí no hay hombre Que tenga parte Del alfabeto Yo no soy Ni la H Ni la I Aquí no hay M Ni N Él es la A y la Z Él es el primero Y el último Él es el que vive Y el que reina Él es el que se fue Y el que viene Rompió los sellos Derramó los guardias Abrió las piedras Y al tercer día Encontraron Que la tumba Estaba vacía Dos varones Con vestidura blanca Que le dijeron María ¿Por qué buscáis Al que vive Entre los muertos? Si él está muerto Quédese callado Si él está muerto No le alabe Si él está muerto No aplauda Si él está muerto No danse Pero si él vive El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza Estos son los mensajes Que uno no sabe Ni qué hacer Pero dame decir Lo que venga En el Espíritu Ay, ay, ay Oh my God Oh my God Oh my God Se están rompiendo cadenas Se están encendiendo lámparas Se están encendiendo lámparas Y tú vas a hacer la antorcha De tu familia Que el diablo dijo Me voy a comer esa familia Y tú dices Aquí estoy yo, diablo Pega, diablo Que pega como niña El mío te venció Mi león rugue Más fuerte que tú Sorbida Fue la muerte En victoria Donde está fuerte tu aguillón Donde oh sepulcro Tu victoria Que no pudiste detener Dios puede hacer cosas grandes Con gente pequeña Dígale a alguien Dios puede hacer cosas grandes Con gente pequeña Él es especialista Haciendo cosas extraordinarias Con gente ordinarias A su nombre la gloria A su nombre la gloria Y miren esto Con esta tus fuerzas Lo vencerás Con lo que tienes Vas a vencer Con lo que tienes Vas a conquistar Con lo que tienes Dios te va a usar Es con lo tuyo Con lo que tienes Dios te va a ensaltar Con lo que tienes Dios te va a promover Con lo que tiene Dios te va a lanzar Alabanza al que vive Y reina Con lo que tiene Dios te va a promover Con lo que tiene Dios va a meterte Al palacio Así que Aleluya 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 Con lo que tienes Aleluya Es con lo que tienes Ahora dice la Biblia Que la mano de Madian Prevalecía La mano de Madian Diez minutitos y termino La mano de Madian Prevalecía Porque ellos Habían hecho Los malos Y yo quiero Reprender Esa mano Yo quiero Reprender Esa mano Que ha prevalecido Usted se ha encontrado En el momento Que usted quiere avanzar Y no puede Que por más Que hace lo que quiera Va adelante Y no puede avanzar Y trata de ahorrar Y se enferma El perro El gato El hijo El niño El cuñado Todo el mundo Y tiene que gastarte El dinero Y tú dices Como un dinero Me entró Y ahora se va Tan rápido ¿Sabe qué pasa? Hay una malicia Detrás de eso Usted se recupera De una operación Se recupera De una enfermedad Y viene otra Hay una malicia Detrás de eso Y usted hace Todo lo que hace Pero ¿Qué pasa? Dice que la mano De Madian Prevalecía Ahora Siempre en el mundo De fútbol Dice Hay una mano Detrás de esto Detrás de este equipo Hay una mano Y le llaman una mano A un patrocinador Y yo aprendí A identificar Cuando está la mano De Satanás Cuando está la mano Del diablo Hay pobreza Cuando está la mano Del diablo Hay miseria Cuando está la mano Del diablo Hay ataduras Maldición Cuando está la mano Del diablo No hay avance Cuando está la mano Del diablo Las iglesias no crecen Es una batalla Terrible Cuando yo empecé El ministerio Yo tenía 20 gente Y había una anciana Muy religiosa Que me decía La iglesia no va a crecer Porque la gente Está en pecado Y yo oraba Para que la gente No tuviera en pecado Hasta que Dios me dijo ¿Y cuándo es que se va a acabar eso? Eso no es la gente Es cuando tú entiendas Ciertas cosas Pero a veces En conceptos religiosos Estamos buscando La fórmula De cómo podemos Liberarnos Y destapar ciertas cosas Y el Señor Y el Señor me habló Algo tremendo Entonces pude entender Que mano está de eso Así que yo sé Cuando está la mano Del diablo Pero también sé Cuando está la mano De Dios Y dice el libro De números ¿Acaso se ha cortado La mano de Jehová? Así que yo vine Como profeta de Dios Por la gracia A decirle al principado Que ha tenido Que se ha parado En los aires de Ecuador Mi alma Alaba al que vive Por siempre A decirle una sola cosa No a los hombres Sino a su nombre Se ha dado la gloria Pero tenemos algo Para esa mano Que patrocina La violencia La droga Que patrocina El narcotráfico Que patrocina El lavado de dinero Y toda la corrupción Que está moviendo Es porque hay manos negras Detrás de eso Satanás operando Pero todavía La Biblia dice Que no se ha cortado La mano de Dios Y si la mano de Madian Ha prevalecido Tenemos noticias Para decirle Diablo Esta misma noche A esta misma hora En este mismo segundo A este mismo instante Quita tu mano Satanás Quita tu mano De mis hijos Quita tu mano De mi casa Quita tu mano De la iglesia Si usted no quiere Quédese callado Pero si usted está Violento en esta noche Dígale diablo Quita tu mano De mis hijos Quita la mano De mi matrimonio El diablo Se tiene que ir Para afuera Los altares Se tienen que caer Esta misma noche Yo no sé Cuál es la mano Que ha prevalecido Y tú vas a decir No es que yo oro Israel era el pueblo De Dios Y Madian Estaba prevaleciendo Así que dice la Biblia Ahora Mira lo que me encanta En el verso 7 dice Y cuando los hijos De Israel Clamaron A causa de lo manianista Jehová le envió Un varón profeta Que vino con una palabra Cuando el pueblo ora La circunstancia cambia Cuando el pueblo ora Las cadenas se rompen Cuando el pueblo ora Los plujos se callan Cuando el pueblo ora Las leyes se enderezan Cuando el pueblo ora Los cielos se abren Cuando el pueblo ora El infierno tiembla Cuando el pueblo ora Las cárceles se abren Cuando el pueblo ora Tiemblan las cárceles Cuando el pueblo ora Tiemblan las iglesias Cuando el pueblo ora Al diablo se le acaba El relajo Cuando el pueblo ora Alabanza al que vive Yo no sé el brujo Que está viviendo Al lado de ti El que se va mudando Es usted Es el brujo Que tiene que mudarse Así que usted Tiene que orar Para que cuando ellos Suenen esa campanita Diga ¿Por qué no se va mudando el espíritu? Que hay una tipa que clama Y la Biblia dice Un hombre habló En el patio de la cárcel Diciendo clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosa grande Y oculta Comienza a orar Si quiere hablar en lengua Habla en lengua Si en español Habla español Si en inglés En inglés Pero no te quede callado Ora a Dios Vamos ora a Dios Ora a Dios Ora a Dios Ore por un minuto Suba la voz Suba la voz Dios le mandó Un varón profeta Y no solo le mandó Un varón profeta Cuando el profeta habló La Biblia dice Que las cosas cambiaron El profeta habló Y se cerró el tiempo De la sequía Cuando el profeta habló Se cerró la miseria Cuando el profeta habló Se fue la pobreza Cuando el profeta habló Se fue la muerte Yo profetizo vida Sobre Ecuador Yo profetizo abundancia Sobre Ecuador Y toda ley Que quiere prosperar Que quiera forjarse En juicio No va a prosperar Porque hay una iglesia Orando Hay pastores orando Hay apóstoles orando Hay evangelistas orando Alguien que ore a Dios Deme un minuto de oración Ore a Dios Ore a Dios Ore a Dios Oramos por Ecuador Esta noche Yo estaba llorando Yo no quería ni venir aquí Porque yo amo estar en la oración Olvídese Mi alma alaba al cordero Y Dios sabe que a mí la gente No me mueve Alaba a los que están vivos Pero yo estaba orando Por esta nación Y derramé lágrimas Aunque no soy ecuatoriano Y si soy panameño Y yo boté lágrimas por Ecuador Usted que ecuatoriano No me ore así Órame como si fuera La última noche Diga la mano del diablo Se quita Toda brujería Se quita Toda hechicería En los puestos del gobierno Se cae Hay altas comandancias En la brujería Pero si este pueblo My God My God My God Y después que el profeta habló Se liberaron los ángeles Y yo envío ángeles A pelear en los aires A derribar toda mortandad A derribar toda malicia Del diablo En el nombre de Jesús Tus hijos no van a crecer Viendo desastre Viendo muerte por todo lado Si la iglesia ora Dios responde Misterio Si la iglesia ora Dios abre el cielo Si la iglesia ora Él rompe la cadera Si la iglesia ora Treinta segundos más Ore Cuando ora Cadera se quiebran Enfermedades salen Diabetes se van Cánceres se van Maldiciones se van Vas a sentir una liberación en ti Se está rompiendo algo Se está rompiendo algo Se está rompiendo algo Se está rompiendo algo Si se humillare mi pueblo Sobre lo cual mi nombre es invocado Y orare Y se arrepintiese de su malo camino Entonces yo oiré Desde los cielos Sanaré su tierra Sanaré su Ora Ecuador Ora Ecuador Sanaré Ecuador Sanaré Ecuador Sanaré Ecuador Pégueme un grito Como la gente de Rico Sanaré Sanaré Ecuador 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 Sanaré Ecuador